Tú que me hiciste emocionar con tus encantos Tú que me diste el tiempo para apasionarme Tú que me entregaste tu amor de madrugada Soñando entre almohadas Me enamoré, a ti yo me entregué, a ti yo me entregué Cuando amaneció el sol en tu ventana Brillaban tus ojos de mujer enamorada Comprendí lo sincera, que te gusto como soy Y pensé en serio, un amor verdadero Yo que te vi, mujer perfecta para mí Nos damos tanta pasión, placer sincero Ya mis noches tienen fuego y jamás lo apagaré En definitiva, totalmente enamorado Si de ti me enamoré, para siempre te amaré En pocos días, si eres parte de mi vida Con amor yo te abrazo y suspiro en tus besos Te entrego el corazón, mi vida y mi razón Esto va en serio, es amor verdadero Cuando anocheció la luna en tu ventana Brillaron tus ojos de mujer enamorada Aprendí lo sincera, que te gusto como soy Y pensé en serio, un amor verdadero Son muchos años y tomados de la mano Con amor yo te abrazo y suspiro en tus besos Te entrego el corazón, mi vida y mi razón Esto va en serio, es amor verdadero Yo no voy de lo mismo Yo no voy de lo mismo Yo no voy de lo mismo ¡Gracias! ¡Gracias!